Las quejas de Xavi habrían sido el detonante para que Laporta decida despedir a Xavi del banquillo del Barça. La prensa asegura que la negativa del estratega en su última intervención había molestado a la directiva culé al punto de pensar en el despido. Después de estos rumores, ayer veíamos a Xavi sin poder acceder al campo de entrenamiento del Barça. Parecía que las horas de la estratega estaban contadas, pero han pasado las horas y la directiva no se ha pronunciado. De hecho, Laporta en apariciones públicas prefiere no dar declaraciones. A raíz de los rumores de la salida de Xavi, uno de los momentos más esperados este fin de semana ha sido, sin duda, la rueda de prensa del estratega. El partido del Barça contra el Rayo Vallecano de este domingo pasó a segundo plano y la prensa bombardeaba a Xavi sobre su situación actual. El estratega se mostró tranquilo y aseguraba que el club le ha transmitido tranquilidad y que lo demás son rumores. Es que no, no nos ha hablado absolutamente nada. Es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad, de confianza, de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no, estas son historias que a mí no me han contado nadie. Estas son historias que a mí no me han contado nadie. También se evidenció un cambio de discurso. Xavi pasó del pesimismo de la anterior intervención a mostrarse con confianza y seguridad después de los rumores de su salida. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España como en Europa. Con ganas de demostrar que podemos seguir siendo competitivos, lo hemos demostrado. Es un proyecto que ya ha ganado. Este año, por desgracia, no nos ha llegado. Pienso que por detalles, para competir y para ganar títulos, pero que estoy convencido de que las cosas pueden ir bien. Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. Que la situación es muy difícil. Yo estoy muy bien, estoy contento, estoy feliz, estoy allí donde estoy. Me llevo contento de venir y ser entrenador del Barça. Cuando vengo con el coche, estoy encantado, estoy feliz, porque vengo al mejor club del mundo, o así lo siento, y a dejarme la piel, como siempre. Eso no me varía. Es decir, las críticas, en todo caso, quizás me hacen mejorar. Me hacen mejorar. Así me ha ido la carrera, he recibido muchas críticas, porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo, para mí el mejor. Por lo tanto, no varía nada. Con ganas de demostrar que podemos seguir siendo competitivos, lo hemos demostrado. Es un proyecto que ya ha ganado. Este año, por desgracia, no nos ha llegado. Pienso que por detalles para competir y para ganar títulos, pero que estoy convencido de que las cosas pueden ir bien.